El presidente Álvaro Azuz se entrevistó con diversos medios de comunicación con quienes trató importantes temas de actualidad nacional. Presidente, la palabra paz es una de las más bonitas que hay, pero usted es una de las personas más indicadas para decirnos lo que cuesta construirla día a día. Hoy día la comunidad nacional en los pueblos más lejanos se organiza con el objeto ya no de luchar o de protestar, sino que al contrario, de crear, de construir. Y eso es importante porque indudablemente el gobierno no lo puede hacer todo y se necesita del apoyo y del respaldo de la población. Y hoy día la población se está organizando para hacer verdaderamente un respaldo y un apoyo que le permita llenar esas necesidades durante tantos años postergadas.